En Tepalcatepec hay indignación y molestia extrema por el asesinato de dos jóvenes mujeres. La tarde noche del martes salieron cientos a la calle para protestar por la muerte de Lisbeth y Anaí. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! El contingente muy nutrido, integrado principalmente por jóvenes con atuendos color morado, gritó al unísono la exigencia de justicia para Lisbeth y Anaí. ¡La justicia! ¡La justicia! ¡La justicia! La canción Sin Miedo, himno contra el machismo y el feminicidio, se escuchó fuerte en las calles de este poblado, donde nadie ha puesto freno a la violencia en los últimos ocho años. Cada minuto de cada semana nos roban a niñas, nos matan a hermanas, les cortan sus cuerpos, no desaparecen, no olviden sus nombres, por favor. Lisbeth, de 24, y Anaí, de 21 años, fueron plagiadas la noche del domingo en un lugar conocido como El Triangulito. Las dos mujeres fueron asesinadas a balazos y, según fuentes oficiales, la sometieron a tortura física extrema. La muerte de Lisbeth y Anaí, por primera vez en muchos años, motivó esta movilización espontánea y ajena a grupos armados que tienen el control del municipio. De hecho, en redes sociales se recrimina a las autoridades municipales en funciones y electas su pasividad ante el crimen de Lisbeth y Anaí. ¡Justicia! ¡Justicia! Miguel García Tinoco, Notivideo. ¡Que no hay nada más!